La reina de la noche, la diosa del lutru La reina de la noche, la diosa del lutru La reina de la noche, la diosa del lutru La reina de la noche, la diosa del lutru La reina de la noche, la diosa del lutru La reina de la noche, la diosa del lutru Gracias.